¡Coh! ¡Coh! Sí, sí, ahora sí. ¡No me he quitado el cargador, eh! No la conocía yo. Ah, pero no me he quitado el cargador de ahí. No. No te preocupes. ¿Qué sonido esto? ¿Qué? ¿Qué sonido? ¿Cómo se ha sido? Que si graba... ¡Cuánto hijo de puta suelto ahí! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 ¿Qué? ¡Jajajaja! ¡Se museumía por el milagro! ¡Que no hombre, si lo estoy viendo! ¡Si lo estoy haciendo así para grabar! ¡Vamos a marearlo! ¡Mira! ¡Ven! ¡Sale, vale! ¡Mira, salió antes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!